Otra vez me desperté En tus brazos Y créeme que me sentí enamorado ¿Y cómo hacer pa' no sentir esto que siento? Es que me da mucho miedo y no quiero Salir lastimado de una relación cuando se termina Pero yo sé que este amor me duermina Ya no puedo disimularlo más Siento que el corazón va a explotar Cuando tú me llamas me dices te extraño Quiero que sepas que por ti yo muero Es muy difícil no querer amar Cuando siento que tú eres especial Y me das todo lo que yo necesito Es como un sueño y no parece real Este miedo tan bonito ¿Cómo hacer pa' no sentir esto que siento? Es que esto me da mucho miedo y no quiero Salir lastimado de una relación cuando se termina Pero yo siento que este amor me domina Ya no puedo disimularlo más Siento que el corazón va a explotar Cuando tú me llamas y dices te extraño Quiero que sepas que por ti yo muero Es muy difícil no querer amar Cuando siento que tú eres especial Y me das todo lo que yo necesito Es como un sueño y no parece real Este miedo tan bonito Ya no puedo disimularlo más Siento que el corazón va a explotar Cuando tú me llamas y dices te extraño Quiero que sepas que por ti yo muero Es muy difícil no querer amar Cuando siento que tú eres especial Y me das todo lo que yo necesito Es como un sueño y no parece real Este miedo tan bonito